Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las radiaciones tosan Y matizan día azul Vamos a la playa Todos con sombrero El viento radiactivo Desviño los cabellos 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 Oh, oh, vamos a la playa 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 La bomba estalló Las radiaciones tosan Y matizan día azul Vamos a la playa Todos con sombrero El viento radiativo Desviño los cabellos Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video